Bueno, si ya estamos hablando de fuera de España, las cosas van cambiando. Lo que pasa es que yo como madridista siempre tengo piques con el Barça y muy divertidos. Y al final creo que como hay deportes que son además espectáculo, al espectáculo hay que ponerle siempre, hay que echarle sal, y eso es que tiene que haber aficionados y detractores, porque es como realmente se lleva la emoción al juego. Pero, vamos, lo hice sobre todo porque sé que en el programa donde me colé y lo dije de broma, había muchos seguidores del Barcelona. Pero bueno, se entiende que... ¿Pero con quién iría en una final internacional del Barça? ¿Con el Barça o contra el Barça? ¿O con el equipo extranjero? Yo siempre, a nivel de mi país, yo siempre estoy con mi país, lo primero. O sea, con el Barça. En ese sentido me pondría con el Barça, pero en España cuando está en liga siempre digo ¿Qué tal ha ido el Barça? Y entonces, como le haya ido mal al Barça, siempre llamo a algún amigo culé y le digo ¿Cómo ha ido el día? O sea, es una broma deportiva, pero es verdad que lo que a mí me hace gracia es que la gente se posicione, también te digo. Camil que me dice que gane el mejor, no, yo con todos, eso no tiene ninguna gracia.